Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Y what up guys gente, como estén, sean bienvenidos a otro capítulo de lo mejor de Discord En esta ocasión con la edición de noviembre ya a punto de finalizar el año Literalmente solo queda este y la versión de diciembre, así que espero que lo disfruten mucho En esta ocasión tenemos como principal a este buen André, Andréx, Andréx 65 Que mira que bonita está su Saiyajin, mira nomás, si es Saiyajin no, según yo es Saiyajin, espero que sea Saiyajin Si es humana, terrícola, pues no me importa, igual está muy bonita, me gusta mucho el peinado que le puso con la diadema de Sarbon Le queda muy bien, el del resto de la tono no puedo decir nada porque luego digo y luego dicen que Rascal está haciendo acá cosas que no debe En fin, las fotos están padrísimas, eh, le creo, creo que está modeado, no, no es cierto, no está modeado, ya vi, ya vi, ya vi cuáles, ya vi cuáles Este, es bien curioso, es bien curioso como, creo que la plena no está nada censurada, no me molesta que no esté nada censurada Pero, pero es curioso que no esté nada censurada, siento que enseña más que incluso otras prendas En fin, espero, espero les disfrute este, este, es que me gustó mucho, pero, pero los comentarios que se me ocurren son muy pocos Así que mejor vamos con el siguiente, vamos con el siguiente Mira, un atuendo debito vacacional, debito para, para, para verano, estando en noviembre, yo creo que está bastante bien adecuado Yo digo que sí, a huevo que sí, está muy bonito, muy chulo, muy padre, este, me gustó que las fotos las tomó en la casa de Mr. Zatán, wey Para que pareciera que tuviera ahí la piscina, está muy creativo, eh, muy pero muy creativo Así vamos a hacer la edición de verano de Fachin Z, wey, cuando haya edición de verano de Fachin Z, ahí la vamos a hacer, wey, a huevo que sí Ay, mira, esta es la de Kuz, wey, no me acuerdo cómo se llama la, 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 la Zayin de Kuz, pero está muy bonita Y sí es Zayin, estoy seguro que sí es Zayin, está, está muy chulo el, el conjunto, de, de verdad está chulo, eh El traje de, de este cabrón, no me acuerdo cómo se llamaba, de los de Boyac, mezclado con el pantalón de Majin Buu Y la espada de, de Yanemba, aparte de la carita tan bonita que tiene, los guantes creo que son de, de pan Pero, pero es una muy buena combinación, eh, la verdad, y las, las, las poses que hace, está muy, muy chula, muy, muy chula Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, bastante bien lograda, bastante bien hecha, bastante bien presumible para Fachin Z, a huevo que sí A huevo que sí, digo, este es, este es lo mejor de Discord, ¿no? Pero igual para Fachin Z queda bonita, wey, queda chula, queda guapa Acá tenemos a Fake Moon, o sea, la luna falsa, wey, no sé por qué falsa, o sea, en la vida no hay que ser falsos Desde cierto ángulo me pareció una carita así como de chango, pero ya viéndolo bien se ve bastante, bastante bien logrado Me recuerda al de Dragon Quest, wey, al de Dragon Quest, creo que se llamaba así, ¿no? Ay, wey, esta foto está muy bien tomada, cabrón, esta foto está muy, pero muy bien tomada, muy bien lograda, eh Muy, muy bien lograda, me gusta, me gusta, y no asusta, no asusta, claro que no No, hombre, muy buenas fotos, muy buenas imágenes, le damos el caso y nos vamos para abajo, hago que sí, hago que sí Tenemos este de Zephariz, el cual es el cosplay de Granola, o bueno, intenta hacerle, bueno, de hecho sí le quedó bastante bien, eh El atuendo obviamente no puede quedar igual porque no hay como tal una ropa de Granola, pero le quedó bastante bien parecido, eh Bastante, bastante bien parecido en cuanto a colores y demás, aunque los ojitos yo lo había puesto nomás acá más seriesones Pero le quedó muy bien, igual intentando replicar lo que viene siendo el este, no me acuerdo cómo se llama de Granola Que tiene ahí el parche, le quedó bastante bien, bastante bien a Zephariz Mira, Fult, Fult, estas fotos que son de su Saiyajin, su Saiyajin masculino me parece, yo sí, yo digo que es Saiyajin, ¿no? O sea, está, no, mira, wow, sí es Saiyajin, güey, muy, muy bien logrado su Saiyajin, eh Muy, muy, muy padre, muy, muy, muy chingón, güey, muy chingón Es que, es que la mera verdad, güey, la mera verdad, ya, ya no sé si son Saiyajins humanos Pero, pero este sí tiene esta transformación sobre el Super Saiyajin Dios Y eso, para mí, vale oro, güey, vale oro No sé por qué le parte la madre de Bellito, yo no sé qué le hizo Bellito, pero mira, le vamos a dar doble likeazo Muy bien logradas las fotos, muy bien logradas Mira, tenemos este Mau, este Mau, que este, este cosplay ya lo habíamos visto antes, ¿no? Terricola de la Destrucción, mira, ya aclara que es Terricola, güey, a huevo Está muy bien las fotos, eh, muy bien hechas, esta, esta está padrísima, güey, muy padre Muy, pero muy padre, esta también, muy bien lograda, güey, muy bien logradas las fotos El personaje está padrísimo, según yo, se parece mucho a uno que ya habíamos visto antes Pero lo que vienen siendo las fotos, están re chulas, eh, pero re chulas, re chulas, oh, sí Mira, este, este de Hernán, Hernán con el traje de Goku Mini Muy chula, muy chula su Saiyan, yo espero que sea Saiyan Nada de que esté ricola, está muy guapa, me recuerdo un poquito a mi Rukio Tiene el mismo pelo que mi Rukio, la hermana de mi Riscali, güey Y se ve bastante bien, eh, bastante bonita, güey, bastante chula Bastante a lo Goku De hecho le puso habilidades de Goku, güey, eso, eso, eso hace que el conjunto sume todavía más, eh Eso le suma todavía más al conjunto Pero mira, le damos doble likeazo y nos vamos para abajo Uy, este está súper modeado, está súper modeado, pero no me importa, güey De hecho, de hecho, qué pedo con el mod, que creo que es un mod tipo gráficas de Dragon Blast, algo así, güey Este, pero está padrísima, eh, padrísima, padrísima, está muy chula Sí tiene, tiene un pack de texturas, algo así Y lo que dicen son las Saiyajin, está muy guapa, eh Muy, muy bien hecha Muy, muy bien hecha, muy buenas fotos, güey De verdad, sí está súper modeado esto, pero me gusta, me gusta Modeado, pero bonito, güey Modeado, pero bonito Está chulo esto, está muy chulo, muy chulo Vamos a darle doble likeazo Muy guapa la Saiyajin, güey, mira, mira, esa Esta debería ir para lo mejor de Discord, chinga Debería ir para la portada de lo mejor de Discord, chinga La rata tóxica, la rata tóxica Nos envía sus bonitas Saiyajin Está muy bonita, güey, está muy chula Sí, mira, mira, nomás que tierna está Cuando ponen así el pelito de este, güey No puedo verlas con seriedad, o sea La veo y digo, está muy chula, güey Te dan ganas de un abrazo, de apapacharla De decirle, no, no eres mala, no eres mala Nada más no te entienden, güey Así, así, así lo veo yo, así lo siento yo Y yo digo que así es, así, a vos, sí, a vos Sí, el traje está padrísimo, eh El traje muy buena combinación del pantalón de Creo que es el traje de Bola Dragón, ¿no? No estoy seguro Pero muy buena combinación con el pecho de Sousa Aquí tenemos a Ichiban, el aniquilador ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Shiro, Shiro lo envió, Shiro lo envió Es un personaje de la raza de Freezer, acá Con una expresión facial muy acá Es que no sé, güey, yo lo veo en los labios así muy No sé, no sé, güey O sea, a lo mejor por la pose, igual la naricita, güey La naricita se la veo muy así de Se ve muy chistoso de la cara nada más Porque de aspecto se ve intimidante, güey Es como esos personajes tipo de anime, tipo Soul Eater y así Es que he estado viendo Soul Eater últimamente No tiene nada que ver, pero se me figura Ese tipo de personajes que son así como que tiernos Pero muy rudos Y me gusta, me gusta la apariencia de este Me gusta Tiene la carita tierna, la carita chistosa, güey La carita de... Muy bonita, muy chulo Muy divertido Acá tenemos al Azta Jason Que es súper suena Su Zayefenia está bien chula, güey O sea, yo siempre digo que están muy chulas Pero es que están chulas, güey O sea, mira Mira lo fornida que se ve de las patas, güey O sea, mira su pierna Toda su muslota acá, güey Toda guapa Toda poderosa Toda fuertota, güey A mí me gustan así fuertotas Mira cómo le dan el madrazo a Vegeta Así que es el hocico, güey Pinche juguita Pinche juguita que digo No, hombre Muy bien tomadas las fotos, eh Muy bien logradas Y muy guapa, de verdad Muy, pero muy guapa se ve Se ve, se ve, se ve muy guapa Muy chula Muy bonita El pelo también así todo sedoso Todo de negro, güey O sea, parece una especie de De Saiyajin Fit Una especie de Saiyajin Jim Jim, algo así Las que lo dicen Jim, no sé, güey Pero se ve muy chida, eh Muy chida Igual con las zapatillas, güey Muy, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien aprovechado el traje de bardo personalizado Me gustó, me gustó Oh, sí Mira, aquí tenemos esta de Mati, güey Que creo que ya la había mandado antes, ¿no? Su Majin femenina Qué guapa que está, güey De verdad Muy chula La Majin de Mati, güey Muy chula Tiene un semblante Así de nobleza Una cara así bonita Tierna Y la capita, güey De verdad amo Amo las capas Como no tienes idea La ropa Iba a decir que era la ropa De los guantes de bardo personalizado Pero creo que no Está igual muy bien lograda Me gusta, me gusta Esta pose está padrísima, güey Esta foto está padrísima Esta sin duda va para la portada De lo mejor discote Va para miniatura Va para miniatura Porque lo amerita A Boxy Mira este de Left De los Warriors O sea El guerrero perdido O la guerra perdida Porque en este caso es Saiyajin Y de verdad Qué buena mezcla Entre la ropa de Broly Y la ropa de bardo personalizado Ni siquiera sabía Que se podían combinar Está muy bien hecha, eh De hecho no es la ropa Es la de ropa de Broly O es la del traje Saiyuki Algo así, güey No estoy seguro Pero está muy bien logrado, güey Muy, muy bien logrado Me gusta Están muy buenas las fotos Está muy bonita la Saiyajin Se ve muy poderosa Muy ostentosa Y mira ahí partiendo de la madre Otro güey Muy bien, eh Muy bien logrado Broly o la de Saiyuki Pero está muy buena la foto Muy, muy buena la foto Esta es de la misma tribu De Oop Según, según Ibi Ibi se llama No estoy seguro Pero está muy guapa, eh Muy, muy bonita, güey Siempre que hagan Una, una, una Personaje femenino Si seas ahí Inhumana Majin Tómano por seguro Que va a salir, güey Porque yo, yo me enamoro, güey O sea, yo las veo y digo Están bien morenitas, güey Están bien chulas Están bien morenitas Esta carita, güey Me encanta De verdad, me encanta Está, está muy bueno Los ojos que le puso Digo, la tono está padrísimo Yo, yo, yo ni me fijé En la tono, güey Nada más le vi la cara Y dije, ah, está bonita, güey Está bonita Está, está muy buena Esta miniatura de B.E. Para lo mejor Discord, eh Esta, esta va para lo mejor Discord Sin duda alguna Está muy padre para, para portada Para miniatura Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a darle triple de caso Chinguísima Conan, Conan ya vino Ya vino a colarse En otro capítulo De lo mejor de Discord Chinguísima Es que Conan Conan tiene un pinche Personaje padrísimo, güey Y los motos que le pone De verdad Está, está va para miniatura O sea, va para miniatura Ni modo, güey Lo, lo, lo siento Sé que siempre les quita Un lugar a alguien Pero es que Conan Tiene un personaje padrísimo De verdad Los, el pack de texturas Está padrísimo Las fotos que toma Están padrísimas Todo está padrísimo, güey No, no puedo evitarlo Y luego con la peluca de tapión Que recién la, la, la sacó Según yo Eh, el traje Es el más ofusionado Me parece el personalizado Está padrísimo, de verdad Está padrísimo Se ve poca madre O sea, fácilmente Podría ser una compilación Nada más de personajes de Conan Porque de verdad Que le quedan padrísimos Padrísimos Lee Fasan ya había salido, ¿no? Ya había salido Lee Fasan No estoy seguro Pero, ah, creo que Creo que es preso Creo que es preso Porque ese personaje Se llama María Y qué bonita la María De verdad Qué bonita Qué bonita la Zayn No estoy seguro Si sea de preso o no Pero, mira Está padrísima Esta foto Padrísima Pero padrísima Padrísima, eh Muy buena foto Muy buena foto Podría ir también Para miniatura, eh Podría ir perfectamente Para miniatura Está muy bien lograda Está muy bien hecha La ropa de Broly Personalizada Le queda como anillo al dedo Muy, muy bonita Muy bonita Muy poderosa Muy villanesca, güey Me gusta la sonrisa que tiene Muy buena Muy buen personaje Muy buen personaje Y Dinofun Dinofun lo trajo Aquí al príncipe El Ra A Ogesi Este es Jazz, ¿no? Este es Jazz Yo creo que es un cosplay De Jazz, güey Del de príncipe de Belar Yo creo Se parece Me parece similar Si no, aquí me van a tachar De algo que no soy Pero a mí Lo parece, güey Es que mírale El semblante, güey O sea Mira la pose O sea, le podrías Perfectamente poner Le podrías poner La intro del príncipe Del rap Y le queda como anillo al dedo De verdad Le queda como anillo al dedo Está padrísimo, güey Pero padrísimo Padrísimo, güey Por lo menos a mí me parece eso Si no, pues perdóname Perdóname, Dinofun Pero para mí pareció eso Me gustó mucho Este va por miniatura Nada más por eso, güey Nada más por eso Porque de verdad Si parece, güey Es que míralo Míralo Si se parece, güey Si se parece Si no pongo una imagen ahí Me voy a decepcionar mucho De mí mismo Pero no importa, güey Este, si parece, güey Si parece Para mí parece, güey Para mí lo parece Yo sé que dije que es solamente Un conjunto por persona Pero tengo que mostrar este evito, güey Tengo que mostrar este evito Está padrísima Es como una ribrian Pero bonita, güey Es como una ribrian Pero bonita Muy bien pensado el conjunto, eh Muy bien pensado, de verdad Está padrísimo Una especie de ribrian Así, toda chula Toda bonita Toda bonita, güey De verdad Así más a lo Power Ranger Me gusta, me gusta Muy bien pensado, güey Muy bien pensado el conjunto, eh Lo podría poner en miniatura Pero no sé Vamos a ver, vamos a ver Mira este de Dani Mira este de Dani, güey Tiene muy buenos Muy buenos personajes acá Bueno, un personajazo El de la raza oficial Imagina, si uno está más delgado De lo que debía estar Creo que está modeado Porque está muy delgado, güey Está muy, pero muy delgado Según yo no podría estar tan delgado Pero le quedó padrísimo, eh Pero padrísimo, padrísimo Muy, muy, muy chulo De verdad, muy chulo Acá se ve el poder, güey Se ve la manifestación Del verdadero poder Me gusta Parece más un personaje De otro anime Tipo Me recuerda al de Monster Hunter Hunter Algo se llamaba Al que parece hormiga El rey quimera Algo así No me acuerdo como se llamaba Pero te quedaba padrísimo, Dani Padrísimo, padrísimo Y mira esta Esta vellosidad, güey Esta vellosidad Esta preciosura de Makhiller Que es la hermosa Saiyajin Con sus técnicas y todo Y sí, está muy bonita, güey De verdad está muy chula Muy guapa Muy bonita Me gustó Me gustó, me gustó De verdad, eh Muy bonita Muy buen conjunto O sea, el personaje está muy bien hecho El pelito ahí Con el traje de facha Porque a fin de cuentas El traje de facha Completito Pero el pelo con los ojos Me gustó mucho Se ve muy guapa Muy, muy, muy atractiva De verdad Muy poderosa De esas De esas fortachonas Y con la fase 3 Uf, uf Recontra, uf Recontra, uf Vamos a ver el triple ahí Chin que se mal Ahí está Mira, Nixon Nos mandó un Namekiano Con mucha esencia Mira, mira la cara Parece un personaje De World of Warcraft De verdad Parece un personaje De World of Warcraft Acá muy al estilo Al estilo pelonero Al estilo guerrero mágico Algo así Está muy padre, eh Muy, muy padre, güey Hasta podría decir Que parece sacado De Dragon Ball Heroes De verdad Bueno, no El Dragon Ball Online ¿Cómo se llamaba? El que es Presionador de Dragon Ball Dragon Ball Heroes Está padrísimo, güey Padrísimo, bellísimo Este sí va para miniatura Sin pedos va para miniatura, güey A huevo que sí Mira, este de Sarlok Es imaginación No tiene más barbilla De la que debería, güey Parecía que tuviera Más barbilla De la que debería Está padrísimo Creo que estaba Muy barbilludo, ¿no? No estoy seguro Las fotos No se alcanza a ver, güey Yo quiero ver Si se alcanza a ver Si necesito ver Si tiene una barbillota, güey Es que sí parece Que tiene una barbillota Usó suero yo, güey No sé, pero Lo envié a Sarlok, güey Le vamos a dar like Le vamos a dar nada más un like No, dale like Porque creo que sí tiene Tiene barbillota, güey Creo que sí Sí, sí tiene, güey Sí tiene una barbillota Mira la barbillota, güey O sea, es que míralo Qué bonita forma De terminar los conjuntos De este capítulo Porque de verdad Tiene una barbillota, güey Una barbillota Ey, te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos Más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas A la mejor comunidad En el disco oficial De la Academia de Rascali Miren nada más Cómo empezamos con los dibujos Miren nada más Cómo empezamos con los dibujos Con este tremendo dibujo De Vito, güey Un Goku Blue Super Saiyan con Kaioken Es bellísimo De verdad bellísimo Bellísimo O sea, no tengo palabras No tengo palabras, Vito Luego tenemos A Dark Vito Ultra villano Está padrísimo Pero de verdad padrísimo El arte de Vito Es único, güey Único en su clase O sea, tenemos En el server de la Academia de Rascali Los mejores artistas del canal Las mejores artistas Del mundo mundial Ya parezco El primer país de Chile Algo así, güey Este Está padrísimo Está padrísimo De verdad, Vito Muy bonito Muy bonito Mira este Este De The World Dice Lo hizo Eduardo Me aparece Porque dice Eduardo O es Eduardo No, no sé Al Chile no sé Pero está bonito, güey Está padre el mundo The World Mira Yo no soy Brony, eh Yo no soy Brony, güey Para que no me digan Pero está bonito Este Pony Está bonito el dibujo Me gustó Me gustó mucho De cero Posiblemente Brony Sí es Brony Sí es Brony Él sí es Brony, güey No sé por qué dice Kirby Buda No entiendo No me parece un Kirby Buda De hecho No le veo la forma aquí O sea De aquí se parece Kirby Pero esto Esto no lo entiendo, güey No lo entiendo Ah, mía Ya está terminado Pero no se alcanza a ver Está mal tomada la foto Pero me gusta el dibujo Hecho a mano, Shiro Me gusta el dibujo Hecho a mano Están bonitos Mira nomás Este hecho por Berserker El bonito Bellito, güey Bueno, o sea El bonito dibujo, güey No, no voy a nada Pensar, güey Ahí ya los imaginé Los ponían No, 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 güey Está bonito, está bonito Muy bien hecho Muy bien hecho el dibujo Muy bien hecho el dibujo El dibujo El dibujo Déjame poner acá Los corazones Pero mira Esta esencialidad, güey Es psycho, cabrón Es psycho Dibujado por Berserker Qué dibujo tan chingón, güey De verdad Está padrísimo Pero padrísimo, padrísimo Bellísimo, güey O sea Se ve tanta esencia Se ve tanto poder Tanto Goku Black, güey O sea, imagínate Este Goku Hasta tiene el procedimiento De cómo lo hace y todo, cabrón O sea No, se rifó Se rifó Simplemente se rifó Es bellísimo Bellísimo, bellísimo Si ya puedo dar like Tiene demasiadas reacciones, güey Te voy a enseñar las reacciones Ahora bien Aquí varios dibujos Que voy a pasar rápido Que son de Vito Que los vi desde hace un chingo Y me parecieron Súper espectaculares Porque son puras auras Pero son auras Así, súper bellas, güey O sea, la sombrita Con todo eso Parece miniatura de Shinoverse O sea De las que pones de fondo No sé si me explico Las fotos de pantalla Las fotos de pantalla Están padrísimos De verdad Padrísimos Padrísimos Bellísimos Bellísimos Me encantan Me encantan Perfectamente Me podría ratear algunos Para algunas miniaturas Así que Posiblemente lo haga Posiblemente lo haga Porque de verdad Se ven padrísimos, Vito Padrísimos Mira nomás esto Mira nomás esto Esto podría ir perfectamente A por mi ventura, Vito Es bellísimo Bellísimo, Vito Y mira este dibujo De sueno Un dibujo del Goyo, güey Le quedó bastante bien, eh Bastante bien logrado El dibujo del Goyo, güey Mira, mira Dibujaron a Luce Dibujaron a Luce Qué bonita les quedó, güey Qué bonita les quedó No sé el contexto de esto Vi que No sé si sea cierto, ¿no? Que lo hizo el Vaticano O algo así, güey Pero le quedó bonito el dibujo Mira este de Anne Ay, qué bonitos Qué bonitos le quedó La Lucy Y la Lucy Darks, güey Qué bonito, qué bonito, eh Muy bonito Este me gustó mucho, eh Me gustó muchísimo Vamos a darle al caso Me dan ganas de respetarla Acá tenemos el de Carmesí Fanfics Que es un Sasuke El Sasuke Uchiha Muy bonito, eh Muy bonito Le quedó muy padre Recientemente he estado viendo Naruto Shippuden Y está padrísimo, eh Muy bonito dibujo Este no tengo ni idea de que sea Dice zombicito Para mí parece un zombisote De Luis Z, Z, Z Muy, muy padre, eh Muy padre Luis Z A ver Se llama Literalmente se llama There's something else O sea, hay algo más Y de verdad que Que si hay algo más, eh O sea, está el Cell Y está el Bellito Muy bien logrados Al estilo de Jojos Al estilo acá Mamados Poderosos Muy guapos Muy vistosos A bobo que sí A bobo, a bobo, a bobo A chinga ¿Quién me envió este, güey? No sé quién envió este Este, el Gracier, güey Gracier ¿De quién es Gracier? De Wachico Chingada Es que, es que se me va, güey Se me va Se me va y no puedo mencionarlo No puedo mencionarlo Pero le quedó padrísimo el dibujo Padrísimo, padrísimo el dibujo Lastimosamente, pues Es el innombrable Es el innombrable, güey Es que, ¿por qué se ponen Esos nombres, güey? Chingada madre Y mira, Broly, Broly Ay, mira el Broly, güey Y lo que dibuja el Broly Muy bien logrado Chulísimo el dibujo, eh Chulísimo el dibujo, de verdad Muy bien logrado Muy bien logrado Y mira, le puso ahí Les puso brillitos en las manos Y todo, güey Está padre Acá tenemos otro de Berser Que no voy a decir Porque es cool, eh No, o sea No, o sea Cool, cool, cool O sea Es que iba a decir algo Pero Es que no puedo decirlo, güey Pero si se ve el cursor ¿Por dónde lo estoy pasando? Pues ya saben por qué, güey, ¿no? Está muy chingón Muy chingón este dibujo Me encantó Este, no voy a decir por qué No voy a decir por qué Está bellísimo Bellísimo, bellísimo Ay, mira este Este boceto de Jiren Hecho por Moni, güey El estilo de Moni También es icónico Súper icónico Es único Es único el estilo de Moni, güey Luego, luego te das cuenta, güey Sobre todo por los ojos Moni hace los ojos De una forma súper única Súper única, verdad Y obviamente Tenemos que terminar Este dibujo Con este dibujo Tenemos que terminar, güey Bellísimo Bellísimo Una 21 en bikini Como debe ser Siempre debe ser así, güey Me gusta que ya terminemos Este, este noviembre Con un dibujo de 21 Y con esto terminamos Lo que viene siendo Lo mejor de Discord Espero lo hayan disfrutado Les haya entretenido Este, este Este es el noviembre Este es el noviembre, güey Lo que se viene en diciembre Va a ser pura cosa épica Pura cosa bella Pura cosa hermosa De verdad Así que, sin más Espero les haya gustado este capítulo Y nos vemos en diciembre Con todo lo que se viene De verdad Porque no tienen ni idea No tienen ni idea Todo lo que se viene Sin más, yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima Muchísimas gracias Conex Porque tú hiciste la 21 en bikini Te amo, te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!